Oh, uh, un golpillo, acariciando, mezclando el brismo, uh, uh, muchachot, putin' a la cara y yo te lo salvare, peca de joda que hay de salvaje, paticot, paticot, matriandola el burn, cumbrándole el burn, cumbrándole el burn, paticot, paticot, no voy a te lo salvare, peca de joda que hay de salvaje, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!